Así es Cindy, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Desde el Estadio del Deportivo Cali, donde hasta ahora se disputa el juego de ida de la gran final del fútbol colombiano. Yo le quiero contar que esta noche, de manera oficial, la Federación Colombiana de Fútbol anunció al técnico argentino Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la Selección Colombia. El argentino de 56 años, quien ya supo estar acompañando a José Néstor Pekerman, tanto en el Mundial del 2014 como en el Mundial del 2018, y quien además tuvo un paso por la Selección Argentina en el año 2006. El actual entrenador de Melgar de Perú, quien tiene contrato vigente, llegó a un acuerdo para que a finales de este mes, de junio, pueda tomar las riendas de la Selección Colombia y hacerse cargo del proyecto que nos llevará al Mundial del 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Además estará acompañado de una de las leyendas, Amaranto Perea, que será el asistente técnico de esta selección. Esta es toda la información por ahora desde acá. Sigue usted con más información.